Primero, quiero agradecer a la ESI la oportunidad que nos da para estar aquí compartiendo y aprendiendo de todos ustedes. Por otro lado, felicitarlos también por los 25 años de trabajo arduo y que definitivamente, pese a que a veces nos sentimos cansados y como que no hemos avanzado, sí han dejado huellas en nuestros países de América Latina. Y hablo por Panamá. Les comparto que no tendría nada que compartir en cuanto a experiencia o resultado si no hubiese sido por el apoyo de organismos internacionales, pero sobre todo por el apoyo que hemos recibido de la cooperación de AESI a través de estos años. Especialmente en el área de lo que es la agroindustria rural, que es la que vengo a representar. REDAR es una asociación sin fines de lucro y velamos por la promoción de lo que es el sector agroindustrial. Llevamos la vocería del sector, a pesar de que dentro de la organización está conformada no solo por empresarios, sino también por profesionales afines, por organismos que nos apoyan como AESI, que nos ha estado apoyando, y la FAO, en fin, una serie de organismos en las cuales nosotros depositamos gran parte de nuestro trabajo. Es la diapositiva número dos. No, más atrás. Más atrás. No quería presentar esa, no quería presentar diapositiva para no gastar el tiempo. Bueno, quiero primero que todos nos ubiquemos en el contexto panameño. Nosotros somos un país muy chico, de una población de 3,5 millones de habitantes, según los últimos censos. Tenemos un crecimiento del 7.5% para el año 2013. Esa población de 3.5 millones está distribuida al 65% que reside en las áreas urbanas y el 35% en las áreas rurales. Se considera, por ejemplo, las áreas urbanas, aquellas donde viven más de 1.500 personas que tienen acceso a lo que es infraestructura escolar, a cantarillas, es decir, servicios básicos orientados a satisfacer sus necesidades básicas. Y la población rural se define así, aquella que vive en los lugares que no son urbanos. Entonces, si nosotros vemos, en cuanto a los niveles de pobreza, podría decir, o mejor dicho, nos dicen las estadísticas que hemos pasado de un 33 a un 25.8 en términos generales, pero si ustedes ven las cifras, hay una cosa que marca constantemente y muy marcada en las áreas rurales, es la pobreza. Esto sin contar que, si bien hemos bajado los índices de pobreza en estas áreas, en las áreas indígenas, ha crecido ligeramente. Por otro lado, en cuanto a lo que son las problemáticas del sector en cuanto a producción, se mira, por ejemplo, de esto es un estudio que hicimos, persiste lo que es maquinaria y equipo, lo que es el capital de trabajo, las instalaciones, comercialización, materia prima, en fin. Era importante que nos ubicáramos en este contexto, sobre todo porque para todos es bien conocido el crecimiento económico y el auge que lleva el país, sin embargo, no va de la mano con estos niveles de pobreza. No ha crecido, no se ha compaginado, el desarrollo no llega todavía, como debiera ser. Quería que viéramos un poco lo que ha sido la génesis de la agroindustria rural en Panamá. Nos situamos en los años 90, cuando se impulsan los procesos de fomento y fortalecimiento de la agroindustria rural en la región, que fue promovido por varios organismos, pero entre esos liderizó el ICA a través de su programa de PRODAR. Atraviesa fronteras y en Panamá se empieza a gestar una buena acogida de estos enfoques por considerarse que es una herramienta que realmente incide en mejoramiento de los ingresos en las zonas rurales, que es una herramienta que genera empleo y también es una herramienta que combate pobreza. Se despierta el interés, sobre todo, en las entidades estatales y quienes acogen esto y participan en la universidad, pero también es apoyada por organismos internacionales como el ICA, también el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, de la Universidad Tecnológica, especialmente del Centro de Producción de Investigación Agropecuaria, llamado CEPIA. Al final de todos estos esfuerzos de organización, fue muy atinado que la UTP, a través de CEPIA, como centro de generación de conocimiento, acogiera con mucho ahínco este proceso de integración y de formación de la red de agroindustria, que este enfoque de red estaba siendo también promovido a través de la región. Con este grupo de trabajo de entidades estatales y de organismos internacionales, fue como empieza a nacer Redar, Redar Agroindustria Rural, como una forma organizada de la agroindustria para impulsarla dentro del país. Los primeros pasos de Redar se encaminaron a darle un marco legal a la organización, de manera tal de que se pudiera orientar de manera ordenada toda la gestión. Para el año 2002, en un esfuerzo por aumentar el conocimiento de la situación de las micro y pequeñas empresas, es decir, conocer dónde estaban las fortalezas, las debilidades, dónde estaba el nivel tecnológico y otros elementos, se realizó un estudio para el diagnóstico de la agroindustria rural que fue ejecutada por el CEPIA, con patrocinio del BID y el apoyo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Esos datos que les presenté en la gráfica no han variado mucho, pero eso eran parte de la información que arrojó este estudio. Aparte de los problemas que se evidencia en el gráfico este, se sintió la necesidad de buscar un acercamiento entre los empresarios. Como una respuesta a estas debilidades que encontramos, se propuso realizar los encuentros agroindustriales, con el objeto de examinar la situación de las micros, pequeñas y medianas agroindustrias rurales de una manera periódica. De propiciar, además, que a través de estos foros, se diera que fuera especie de un foro de actualización de temas de interés para los agroindustriales que para entonces no se tenía. Y finalmente, que de aquí salieran las propuestas de acción que fueran alimentar los programas de la red de agroindustria rural y que por hoy el objetivo es incidir de una manera bien directa dentro del sector. Hemos logrado importantes avances. Esa es la diapositiva 4. Más adelante, sí. Más atrás. Más atrás. Hemos logrado importantes avances al mirar el camino recorrido con el apoyo de varias... Ahí está gráfica. Esta diapositiva va con el apoyo de varias organizaciones locales y internacionales. Y entre ellas se destaca el apoyo que hemos recibido de AECID para... En el sentido de que ha destinado importantes recursos para mejorar la dinámica económica y social de la agroindustria rural en Panamá. A través del Fondo Hispano Panameño, AECID, Ministerio de Economía y Finanzas, se trabajó en la formulación y ejecución del proyecto de modernización de la agroindustria rural 2004-2005, ejecutado también con la participación de la Universidad Tecnológica, Redar y el apoyo de AECID, de otros organismos internacionales. De aquí se realizaron diagnósticos tecnológicos a cuatro empresas relacionadas con lo que es la producción de panelas, frutas y lácteos. Se dieron capacitaciones, donaciones de equipo, asistencia técnica y sobre todo la asistencia técnica estuvo centrada en lo que eran buenas prácticas agrícolas y de manufactura, además de lo que fue la agricultura orgánica, para lo cual se contó con la participación de consultores españoles. Finalmente, el informe final destaca que la agroindustria panameña debía trabajar de inmediato en temas de trazabilidad alimentaria, o de lo contrario podría poner en peligro el mercado. Como organización, hemos realizado cinco encuentros con el apoyo del fondo. Como le decía, la participación del sector privado, público y organismos internacionales. Estos encuentros han tenido dos impactos muy positivos, varios impactos positivos. Hemos ganado un espacio de reconocimiento de donde se nos toma en cuenta para trabajar en planes y proyectos con el sector público, a participar en foros, como el foro de competitividad, en donde no solo se nos ve como un actor, sino también con funciones para moderar y ser relator de estas importantes reuniones. Nos hemos sido invitados también a formar parte de la Asociación Panameña de Ejecutivos en programas muy específicos. Y así sucesivamente. Los encuentros, aparte de lo que son las conferencias que sirven para actualizar, es una oportunidad de abrir canales porque hacemos ferias comerciales, en donde el agroindustrial tiene la oportunidad de interactuar con proveedores de materia prima, de insumos, inclusive hasta con la banca que ha participado en estas ferias. Otro resultado de las acciones de AES y a través del apoyo que nos han dado en la ejecución del plan ha sido el poder establecer un marco jurídico que nos ha permitido durante varios años gestionarnos como organización. Necesitamos evolucionar, como lo decíamos aquí, porque la tecnología así nos los exige, porque el mercado igual, inclusive porque las mismas organizaciones locales e internacionales cada vez tienen los fondos mucho más restringidos. Por ende, urge contar con una estructura de organización más actualizada y sostenible. Hemos elaborado una propuesta que se encamina hacia allá, a darle la sostenibilidad a la organización. Consideramos que son sus miembros los que principalmente deben sostener la organización y hacer la autogestión. Las ayudas adicionales pues mejoran el desempeño. Hemos logrado con ayuda también poder tirar este video, que aunque pareciera muy simple, hay un esfuerzo grande detrás de él. Y el objeto de hacer estos videos es poder transmitir, poder comunicar el mensaje de lo que es el sector productivo de las agroindustrias rurales con los cinco sentidos, para que se reciba con todos los sentidos y podamos sumar fuerzas en pro de las agroindustrias rurales. Y estas acciones apuntan hacia el objetivo de la organización, que es establecer planes de acción conjunta con organismos locales e internacionales para desarrollar propuestas políticas, proyectos e inclusive hacer eventos dirigidos hacia el sector. Para hacer este documental fue muy necesario apoyarnos en datos estadísticos y esos datos estadísticos fueron hechos a través de este fondo y este estudio que realiza la Dirección Nacional de Agroindustria recoge un inventario de lo que es la agroindustria rural y que para nosotros fue importante darle el sustento estadístico, el sustento de datos a esto, para que llegara con el peso específico. Hemos tirado también una revista que les tenemos allá adelante para todos aquellos que quieran informarse sobre nuestras actividades. En Panamá teníamos la Ley 25, la Ley de Transformación, que estaba orientada al sector agropecuario, en donde esta ley tenía unos fondos para promover al sector agropecuario. El sector agroindustrial estaba en un limbo. Y después de muchos esfuerzos, todo esto culminó en unas reuniones talleres y hoy día esa ley ha cambiado, esa ley tiene un espacio para la agroindustria rural en Panamá. Y por otro lado, hemos incidido también en las resoluciones ministeriales para que se disminuyan los costos de los registros sanitarios y que fuese más consciente con el nivel, la escala de producción de las AIR. Y logramos que se redujera un 50%, pero todavía hay trabajo que seguir allí. Hemos formado grupos de alianza con el MIDA en varios programas y en eso menciono la ICADER, donde desde allí nosotros interactuamos con el sector público, porque en esta Comisión Nacional de la que formamos parte está representado prácticamente todo el sector público, el sector privado, y eso nos permite interactuar y darnos a conocer. Hemos elaborado, por ejemplo, una propuesta de políticas y normativas para la promoción y desarrollo de la agroindustria rural en Panamá como un gran esfuerzo a la integración de las distintas acciones que se dan en el sector. Y esto ha sido el resultado de una consultoría apoyada por el Fondo Mixto de Cooperación con España para mejorar ese impacto de las agroindustrias. Y esta propuesta de política se enmarcó dentro de una política nacional de desarrollo de los territorios. Hemos hecho alianza con la Universidad Tecnológica, en donde hemos podido, por ejemplo, implementar sistemas de inocuidad en 30 empresas. Hemos realizado, por ejemplo, dos diplomados en inocuidad. y la recomendación que nosotros hacemos como organización es que a futuro esos diplomados lleven un enfoque más bien ejecutivo que le permita al empresario manejar el entorno que a veces en el día a día se pierde y son elementos que afectan el desempeño. Y en los 21 años de trabajo podríamos sentirnos muy satisfechos de que hoy día la organización que empezó con una membresía estatal hoy día se ha apropiado el sector privado. Como lecciones aprendidas, quiero enfatizar que los encuentros han demostrado ser una herramienta eficaz para orientar las acciones, consolidar, posicionar una voz en el sector y, por otro lado, nos ha fortalecido nuestra estructura. Sin embargo, hay que seguir trabajando esa autonomía para darle un poquito más de sostenibilidad a la organización. En cuanto a las lecciones aprendidas del sector agroindustrial, diría que hay muchos esfuerzos institucionales aislados orientados a impulsar la agroindustria, pero no hay un tejido institucional interconectado que fluya y se retroalimente en una sola dirección como resultado de una política de fomento y desarrollo de la agroindustria que responda a salvaguardar lo que es la seguridad alimentaria, mitigar pobreza y mejorar los ingresos de las zonas más vulnerables. El sistema de información de estadística, el sistema de información de clasificación de actividades económicas que se utiliza en el país es el CIU. ¿Qué pasa? Que los datos de la agroindustria quedan englobados dentro del sector manufacturero. Entonces, se requiere de estudios permanentes para aproximarnos a la realidad de la agroindustria, monitorear esa realidad con información precisa, confiable y oportuna que permita diseñar políticas a la medida de las necesidades, desarrollo y fomento de las pequeñas empresas. Y por otro lado, la parte de lo que es fortalecer la gestión empresarial de las AIR es una necesidad urgente que hay que destinar recursos para que se puedan mejorar los niveles de ingresos de las empresas a AIR y mejorar su competitividad en el mercado. Hay que hacer rentables los recursos que existen tanto en las empresas y que muchas veces no se dan cuenta. Y hacer rentables los recursos que se dirigen al sector en materia de fomento. En el apagafuego del día a día, el empresario se desconecta del entorno y que afecta su desempeño. Se estima que la agroindustria no alimentaria concentra el 30.5% de las actividades del sector agroindustrial. En la red área ha estado débilmente considerada. Y los datos arrojan que de ese porcentaje el 30.5% de estas actividades están lideradas por mujeres quienes consideramos que con un mayor apoyo empresarial podrían mejorar sus condiciones y aprovechar las oportunidades de negocio que se están generando en nuestro país en estos momentos. Especialmente en el área de turismo. Son muchos los retos que tenemos por delante pero estamos seguros que con la participación local y de organismo de cooperación encontraríamos las vías para un mejor desempeño de las agroindustrias rurales en nuestro país. Y en nombre de todos los panameños agradecemos al pueblo español por su solidaridad con nuestra gente y felicito al equipo AECID especialmente el de Panamá por todo ese apoyo brindado para el desarrollo de la agroindustria y que la agroindustria se posicione con una voz fuerte en el sector. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!